Creo que no hay nada de malo en que Francia Márquez solicite un crédito de vivienda de 900 millones de pesos. Sin embargo, sería mejor que lo solicitara en la banca privada. Les explico por qué. Ella es la vicepresidente. Su posición de poder pone al Fondo Nacional del Ahorro FNA adscrito al Ministerio de Hacienda en una situación difícil. ¿Cómo negarle un crédito al vicepresidente? Los funcionarios se sentirán que estudian la solicitud, se pueden sentir comprometidos y presionados. Tendrán que aprobar el crédito como sea. Por lo demás, ¿a cuántas familias humildes podrían resolverle su problema de vivienda con 900 millones de pesos en créditos? Perfectamente podrían ser 10 familias, solo por hacer cualquier proyección. Quizás esas personas en la banca privada no tengan chance. Ya jamás tendrán acceso al crédito. No se trata del color de piel, como dice Petro. Se trata de entender la posición de poder. Se trata de ayudar a los más pobres, a los más humildes. Un gobernante debe pensar primero en los demás que en sí mismo. Francia Márquez tiene un salario privilegiado de más de 30 millones de pesos y en ningún banco privado renegarían un crédito de vivienda. Ella puede pagar. En el Fondo Nacional del Ahorro deberían prestarle a gente que en los bancos privados tienen menor oportunidad por sus reducidos ingresos. Finalmente, Francia Márquez resalta que prefiere pedir un crédito para comprar su vivienda porque no roba en el estado, ni se mete con las mafias del narcotráfico. Eso no es un favor de la vicepresidenta a los colombianos, por tanto, no hay que aplaudirlo. Es simplemente lo correcto el deber ser. Lo otro delito es corrupción.